María llegó a la conclusión de que las relaciones basadas en carencias emocionales son insostenibles. Durante su relación con Andrés notó que los conflictos y el sufrimiento surgían de sus expectativas no cumplidas y de su dependencia emocional. A medida que su percepción cambió, se dio cuenta de que este patrón era insostenible y la mantenía atrapada en un ciclo de dolor. Es esencial aceptar que las relaciones construidas sobre carencias emocionales son insostenibles y tienden a generar conflicto y sufrimiento a largo plazo. La evidencia de que estás vibrando desde la carencia es la manifestación del conflicto y el dolor en tu relación de pareja. El conflicto no es más que el efecto de esa sensación de escasez. En este contexto, las expectativas poco realistas y la dependencia emocional crean un ciclo de desilusión y dolor. Estas relaciones pueden comenzar con mucha intensidad, no lo dudo, pero a medida que las expectativas no se cumplen, emerge la frustración y el conflicto. Y aquí tienes otro ejercicio. Pregúntate ¿He experimentado patrones de conflicto recurrentes en mi relación? ¿Siento que mis expectativas nunca se cumplen y eso me genera frustración? Revolución por. Pregúntate Gracias por ver el video.